Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Paola Rojas destapa triste verdad detrás de su separación de Sague. Tras el escándalo que provocó el video íntimo de su ex esposo el comentarista deportivo Luis Roberto Alves Sague, Paola Rojas sale a la luz con contundente mensaje ante el tema de la discriminación. Durante el programa Netas Divinas, la conductora dio su opinión sobre la problemática que viven las personas al ser discriminadas y su visión que ha tenido como periodista ante este tema. La periodista también dio a conocer si había sido alguna vez discriminada por su nacionalidad. Todo comenzó cuando Jaqueline Bracamontes abrió paso al tema y realizó la siguiente pregunta a Paola. ¿Qué puedes aportar como personaje público para evitar la discriminación? Ante lo cual Rojas contestó yo creo que llevar el micrófono a quien ha sido discriminado y a quien ha sido duramente discriminado. Porque podemos decir muchas cosas, pero quien de verdad lo ha vivido de manera sistemática lo puede decir como nadie, entonces, ese testimonio es más poderoso. En una segunda pregunta Paola Rojas, fue cuestionada si se ha sentido discriminada solo por ser mexicana. Sinceramente no. Pero ojo, una cosa es discriminación y otra cosa también que pueda generar curiosidad tu aspecto, esto lo reviví recientemente que estuve en Rusia, pero me acuerdo que cuando vivía en Viena, que me llamaba la atención como la gente me veía sin pudor, quizá por el color de piel. Cabe resatar que a pesar de encontrarse el proceso de divorcio Paola Rojas luce contenta y en paz con el padre de sus hijos, de quien no ha dado ninguna declaración, pero tampoco ha afectado su imagen frente a la prensa. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!